¿Qué tal, parceros de MauroMotor? El día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez con una moto bastante especial, nada más y nada menos que la Victory Bomber 250 en su nueva versión RT. ¿Quieres saber todo lo nuevo de esta bella moto? Quédate en este video para averiguarlo. Pero antes de continuar, quería enviarle un saludo muy especial a Auteco Planeta Motos en Bogotá, que me permitió obtener toda la información de la moto para traérselas a ustedes. Los puedes visitar en su local de la Avenida Primera de Mayo o seguirlos en sus redes sociales como arrobaautecoplanetamotos en Instagram. La Bomber 250 es una moto con un estilo Scramble, un estilo que está bastante de moda por esta época y que la hace bastante llamativa al ojo del público joven, además de algunos ya veteranos. Esta moto cuenta con un motor de 250 centímetros cúbicos, 4 tiempos monocilíndrico SOHC o de un solo árbol de levas en cabeza, refrigerado por aire con alimentación de combustible por inyección electrónica. Este motor genera una potencia máxima de 20.1 caballos de fuerza a las 8.500 revoluciones por minuto y genera también un torque máximo de 20 Nm a las 6.000 revoluciones por minuto. Este motor está montado sobre un chasis de doble cuna cerrado, bastante bonito, y se encuentra suspendido adelante por barras invertidas de 37 milímetros de diámetro y 105 milímetros de recorrido. En la parte trasera de la moto cuenta con un monoshock regulable en precarga. Cuenta con llantas de medidas 180, rim 17 para la llanta delantera y la llanta trasera cuenta con medidas 130, 70, rim 17. Además de eso tiene rines de radio. La potencia de esta moto la detienen dos frenos de disco en la llanta delantera de 280 milímetros de diámetro con mordaza de acción de 4 pistones cada una. El freno trasero cuenta con un disco de 220 milímetros con mordaza de un pistón. Estas dimensiones le dan unas medidas al conjunto de la moto de 1995 milímetros de largo, 1120 milímetros de altura total, 770 milímetros de ancho, una altura al sillín de 800 milímetros y un peso en seco total de 143 kilogramos. Cuenta con un tanque combustible de 14 litros, algo así como 3.69 galones, y en la ficha técnica curiosamente dice que funciona con gasolina extra, de la carita. Entre las novedades de esta nueva versión no es solo su estética, sino que también es un estilo auténtico Cafe Racer. Cuenta con protector de motor, protector de farola, número al costado de la silla, un solo asiento, manubrio más alto y llantas de marca IRC. La iluminación de la moto es full LED, tanto en su farola principal como en las direccionales y el stop. Cuenta con unos bonitos diseños redondos que acentúan su estilo. El tablero de la moto es bastante agradable, bonito y es totalmente digital. Algo minimalista pero con información completa. Como velocidad, marcha engranada, odómetro y medidor de combustible, además de conexión Bluetooth para ver información de llamadas en la pantalla de la moto. El precio de esta versión de 250 centímetros RT 2023 es nada más y nada menos que de 11 millones 990 mil pesos colombianos. Unos 3.200 dólares aproximadamente. Y aquí la pregunta del millón, ¿te comprarías esta moto? ¿Sí o no? Escribe en los comentarios por favor. Bueno, parceros, sin duda alguna me parece una moto bastante bonita, algo refrescante, algo nuevo del mercado colombiano. Me parece que es muy buena opción de compra si quiere salir de los estándares normales. Bastante llamativa, muy deportiva, se ve prácticamente de carreras y tiene unos accesorios que la hacen ver de lujo. Con ese poderoso freno de disco, o bueno, doble freno de disco en la llanta delantera, me parece que se ve genial. Si le hace falta como 5 para el peso, le faltaría el ABS por lo menos en la llanta delantera y quedaría una moto espectacular con una frenada inigualable. Si la comparamos con motos de su misma cilindrada disponibles en el mercado colombiano, tenemos la Yamaha FZ 250 que tiene unas características muy similares. Un peso muy parecido, tiene una potencia máxima y un torque máximo también extremadamente parecidos. Obviamente pues la calidad de Yamaha no es comparable, pero si quieres un estilo diferente, algo no tan monótono como ya se volvió a ver una Yamaha FZ por todos lados, pues sería una muy buena opción de compra. Nos ofrece también unas suspensiones invertidas en la llanta delantera, bueno en la parte delantera de la moto, bastante llamativa también, que no lo tienen muchas motos del segmento. La inyección electrónica es crucial, pues para evitar altos consumos y optimizar la experiencia de manejo. Y por garantía estamos un poco cubiertos ya que te ofrecen 24 meses de garantía o 24 mil kilómetros. 50RT, una nueva moto, un nuevo estilo de moto, estilo Scramble. Cosas más llamativas, su tablero, tiene un tablero bastante bonito, con una protección, ahora tiene una protección para la farola principal. Impresionante la moto que tiene dos frenos de disco en la parte delantera, acá está uno, acá está el otro. Son de un muy buen diámetro, son 280 milímetros, pero carece completamente de ABS. También tiene suspensiones invertidas, con un muy buen recorrido y que se ven geniales. Como aspectos nuevos de la moto, es su diseño, ahora un diseño más Scramble, más deportivo. Tiene acá un detalle que la hace ver monoplaja, solo para una persona. Y cuenta también con su número distintivo de carrera. Atrás también tenemos treno de disco. Tenemos un motor que está bajo una protección bastante buena. Dado caso de una caída o algo, esto nos va a contener el golpe. Y pues va a evitar que la moto sufra algún daño en esta parte. Como tal la moto no se ve de gran tamaño. Para ser 250 se ve algo pequeñita la verdad. Pero tiene muchísimo estilo esta moto. Cuenta con tablero minimalista, redondo. Información muy básica. Luces tipo warning. Encendido eléctrico. Espejos redondos y pequeños. Por acá tenemos la tapa del tanque de combustible. No parece que fuera metálico. Se ve más bien como de pasta, de plástico. Esta parte sí parece metálica. En general se ve bastante bonita la moto. Hoy que me parece súper bacana es este diseño acá redondo de esta tapa. No sé qué, no sé si tendrá algo el filtro o algo debajo. Pero se ve genial ese diseño redondo. Tiene guardacadenas. Todo lo normal de una moto. El sistema monoshock se ve bastante encho, se ve poderoso. Y por acá continúa también el enrejado de la protección. No podemos decir que es un slider. Viene siendo como más una defensa. No sé si de pronto está así. Está protegido también el cárter de la moto. El chasis es de doble cuna. No, 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 no. Una cuna semidoble diría yo. Es certificación Euro 3. Y también acá por este lado tenemos el número, digamos, el número 80 en este caso. No sé, no me convierte esta sopita. Bueno, en general, ¿qué les parece el amor? A mí me encantó. Me parece muy bonito, se ve muy llamativo. Bueno, parceros, esto han sido las primeras impresiones de la nueva Victory 250 RT. Un modelo bastante llamativo con el que Victory Dauteco viene a competir en el segmento de las 250. Recuerden que me interesa saber mucho su opinión. ¿Les gustaría comprarse esta moto? ¿Se la comprarían? ¿No la comprarían? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la retroalimentación del canal. Yo aprendo de sus experiencias y puedo generar un mejor contenido. Nos vemos en un próximo video, parceros. Espero que estén súper bien. No olviden seguirme en Instagram como arroba mauro.motor. Ahí contesto cualquier inquietud, cualquier pregunta y cualquier tema con el mayor de los gustos. También tengo contenido exclusivo en esta página de Instagram que normalmente no subo a YouTube. Espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Y nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.